Si quieres mejorar tu empresa, aprovecha la oportunidad. Si estás buscando trabajo, aprovecha tu capacidad. No hablamos de la crisis, sino de las soluciones. La mañana de COPE avanza. La mañana de COPE avanza y lo hace con Ayannet Consultoría Integral. Hoy nos visita Inmaculada Ortiz del Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Qué frío hace hoy. Madre mía. Esto desmotiva a cualquiera. Hoy no podemos estar peinadas en ninguna. Nada, nada. Una locura. Bueno, decías, desmotiva a cualquiera. Vamos a hablar de eso precisamente, ¿no? De la motivación, que es muy importante. Sí, muchos días, mira, con el paso del tiempo, la gente normalmente nos vamos metiendo en la rutina, en la rutina, y perdemos la ilusión y la motivación por las cosas que hacemos. Entonces, hay que aceptar que siempre va a haber momentos malos, días malos. Eso forma parte de la vida y que hay que buscar esa motivación que tenemos todos dentro. No siempre podemos buscar que la gente nos motive, que nos aporte esa felicidad al día, sino que muchas veces parte de nosotros internamente. Yo creo que muchas veces no, que siempre tiene que partir algo de nosotros. Es que si no es muy difícil, ¿no? Es que hay que intentar que la rutina no te vaya comiendo. Claro. O sea, si no te vas dejando llevar y se te apodera y tus días son todos iguales, pierdes la ilusión. No puede ser. Y eso no puede ser. Eso es. Mira, normalmente, es súper curioso porque ahora, normalmente, a principios de año, la gente siempre se hace propósitos. Aprender inglés, ir al gimnasio, quiero aprender a coser, etcétera, etcétera, ¿no? Todo depende de cada persona. Pero nadie incluye dentro de los propósitos el ilusionarte cada día con las cosas que haces, el aceptar las cosas como vienen y tomártelo con esa actitud positiva que es vital y que da vida. Claro que sí, claro que sí. Es importante eso. Y sobre todo en el nivel laboral, evidentemente, pero también en la vida en general, ¿verdad? Sí, sobre todo nos suele pasar en el nivel laboral, ¿no? Llega un momento en el que realizamos todos los días lo mismo, hacemos todas las tareas lo mismo. Tenemos un día horrible en el que un cliente nos saca de quicio. Todo es más difícil. Las cosas que nos proponemos no conseguimos. Entonces, eso nos va desmotivando, desmotivando y siempre pensamos que la culpa tiene que ser de la empresa, que no nos motiva, que no nos da una formación, que no nos sube el salario. Sí, sí. Pero tenemos que pensar que la motivación es cosa de dos. Nadie te puede motivar si tú mismo no quieres que te motiven. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo de aprender a automotivarte, de ver las cosas pequeñas, porque la motivación influye tanto en nuestro entorno exterior como en el interior. ¿Y cómo podemos hacer eso, no? Porque habrá algunos pasos a seguir para podernos motivar. A ver, la receta perfecta no existe, ¿no? Porque cada uno nos motiva una cosa y a cada uno nos sirve una cosa. Pero, sobre todo, nos tenemos que poner objetivos y encontrar el porqué de hacemos las cosas. O sea, todo el mundo quiere saber que su esfuerzo sirve para algo, que todo el esfuerzo merece la pena para algo, para un porqué, tiene un motivo. Y entonces nos tenemos que marcar unos objetivos claros y ir a por ellos. Luego, por otro lado, tenemos que ser constantes. No podemos tirar la toalla en la primera de cambio. Es fácil decir, ah, no lo he conseguido. Pues nada, abandono. Se me ha puesto todo cuesta arriba, ha sido imposible. Sí, normalmente siempre tenemos que sacar el lado positivo de esa parte, que es siempre hay algo que mejorar en cada error que hemos cometido, con lo cual hay que sacar de ahí cosas que tenemos que mejorar para que luego lleguemos al éxito de lo que queremos conseguir. Luego, siempre hay momentos en los que son malos. Tenemos miedo a equivocarnos, al fracaso, pero eso es la vida. O sea, hay que experimentar, probar y no tener miedo a fracasar, porque hay que levantarse. Otra cosa que es muy importante, muy importante es tiempo para descansar y para nosotros mismos. Fundamental. Siempre nos pegamos la semana diciendo, ay, que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes. Pensando que el viernes se nos va a pasar todo, vamos a estar felices, etc. Y nos olvidamos que hay cuatro días en los que, en mayor o menor medida, podemos buscar hacer cosas que los lunes también sean divertidos, de quedar con una amiga, ver a la familia, hacer deporte, hacer alguna actividad que nos gusta. Claro, si comparamos cuatro ante dos días de fin de semana, siempre sales ganando. ¿Alguna cosita pequeña, aunque sean pequeñas, que digas tú esto no va, pero esto te puede hacer ilusionarte en un día, por ejemplo, así un poco más tonto, ¿no? Sí, a ver, yo soy partidaria de que hay que hacer tratos con uno mismo, ¿no? El premiarte de vez en cuando, muchas veces no tienes que esperar a que te premien los demás, te tienes que premiar tú misma. Y entonces, te tienes que generar tú misma ilusiones. Hay que intentar disfrutar de cada cosa que hacemos, porque las tenemos que hacer. O sea, muchas veces no podemos eliminarlas de nuestro día a día. Entonces, si un día ha ido mal, pues hay que intentar mejorarlo. Y te lo puedes mejorar a ti mismo con esas pequeñas cosas que te digo. Hay que premiarse, hay que intentar darte un paseo por el lugar que más te guste. O sea, tienes que intentar prepararte la cena... Una cena que te guste. Una cena que te guste, tu comida favorita, para mejorar el día. O sea, muchas veces cuando no nos lo mejoran, hay que intentar uno mejorarse el día. Claro que sí, claro que sí. Llamar de vez en cuando, que ahora somos mucho de whatsappear, llamar de vez en cuando a una amiga. Eso es maravilloso. Eso es perfecto. Y sacar tiempo para eso, porque siempre dices, entre semana no me depuedo. No puedo, no puedo llamar, porque hay un follón que para qué. Sí, al fin y al cabo, lo más importante para que te automotives es rodearte de gente que te aporte felicidad, que te dé alegría, que te meta esa dosis de optimismo y de ilusión y con la que estás a gusto. Claro que sí. Hay que motivarse en la vida y en el trabajo también es importante. Y depende de nosotros también. Sí. Me gusta mucho todo esto que nos has contado. Sí, sí. Muchas gracias, Inma. A vosotros. Gracias. Gracias.